Entre 1971 y 1972 en Argentina se editan Espineta Landia y sus Amigos y Papos Blues 2 respectivamente. En ambos discos se editan dos canciones distintas, Castillos de Piedra firmada y cantada por Espineta y Hay Tiempo para Elegir firmada y cantada por Papo respectivamente. Ambas canciones eran exactamente iguales salvo por el nombre y nunca hubo ningún reclamo de copyright por parte de los artistas. ¿Querés saber qué pasó? Quédate a escuchar esta apasionante historia de rock. 1971. Se editan Sticky Fingers de los Rolling Stones, Led Zeppelin 4 que incluiría Stay Where to Heaven, Aqualung de Jethro Tull y Elaine Woman de The Doors. Justamente ese mismo año muere Jim Morrison. Se completa definitivamente la formación clásica de la banda Queen al incluir al bajista John Deacon. Los Allman Brothers graban en At Filmurist y más tarde muere Dwayne Allman en un accidente de motocicletas. George Harrison da el concierto por Bangladesh y en diciembre se incendia parte del casino de Montreal que inspiraría a los miembros de Deep Purple a componer Smoke on the Water. En Argentina se editan La Biblia de Box Day, el primer disco de la cofradía de la flor solar con Sky Bailinson como invitado, El León de Manal y Se separan los gatos y Almendra. También nace y se edita el primer disco de la pesada del rock'n'roll. 1970 Luego de separarse de Almendra, Luis Alberto Spinetta se involucraría con un grupo de artistas en el que conoce a Papo, con quien entablan una relación de amistad. Bajo la influencia de esta relación, Spinetta opta por alejarse del camino rabiosamente comercial que le proponía la discográfica a la que estaba contractualmente atado, RCA, desde tiempos de Almendra para acercarse más a aquel grupo de personas rodeadas por integrantes de la productora independiente Mandioca, impulsora de grandes músicos argentinos fundacionales del rock nacional. A mediados de 1970 forman un power trio con Papo en guitarras, Héctor Pomomachi en batería y el propio Spinetta en bajo. Ese mismo trio grabaría la canción Nunca lo sabrán para un disco compilatorio del sello Mandioca llamado Pidamos peras a Mandioca, aunque solo figuraría en los créditos el guitarrista de la paternal. Ese mismo trio formaría parte de una de las tantas formaciones de la pesada del rock. En este contexto, Luis Alberto, influenciado por la forma rockera de vivir de Papo, decide componer y grabar su primer disco solista, Spinetalandia y sus amigos. El disco, a su vez de ser un experimento musical, algo que Luis ya había intentado hacer con Almendra, es un castigo para la discográfica RCA que lo intimaba a cumplir con su obligación contractual de presentar un tercer disco de Almendra. Entonces el flaco quería hacer un antidisco, en sus propias palabras, que no se pudiera vender a nadie. El disco fue entregado a la compañía en febrero de 1971 para ser lanzado en marzo del mismo año. Pero la compañía no respetó ni el diseño de tapa ni el nombre del disco, titulándolo Almendra, Luis Alberto Espineta y la búsqueda de la estrella. Años más tarde, y juicio mediante, los ex miembros de Almendra llevarían a la corte a la discográfica obligándolos a retirar el disco que finalmente se publicaría por Sony en 1995 tal y como fue concebido. En medio de la grabación del disco estaba la encrucijada que representaba la vida del flaco y justamente esa encrucijada se presenta en el tema Castillos de Piedra, compuesto por el carpo que en realidad se llamaba Hay Tiempo para Elegir. Pero como en ese momento el compositor de la paternal le obsequiaría la canción a Luis y le permitiría editarla en su disco, también le permitiría el cambio de nombre. El cambio de nombre en sí representaba algo más que una simple modificación, representaba las diferencias artísticas y divisiones de ambos compositores. Paralelamente, Papo, que venía de formar parte de la última formación de los gatos y de la primera de los abuelos de la nada y bajo la influencia del productor Jorge Álvarez, decidió hacer su primera grabación con Papo Blues, nombre que el productor decidió publicar en el primer disco y que luego se convertiría en una de las marcas registradas de la historia del rock del país. Papo presentaba el típico rasgo rockero duro de la época que más adelante se haría un paradigma en un mundo de rock cada vez más endurecido y sentía una incipiente necesidad de distinguir qué es rock y qué no. Lema que se endurecería con los años más tarde con la aparición de bandas más duras como B8. Y su búsqueda por el rock pesado lo lleva a querer diferenciarse artísticamente de los blanditos como se denominaba en esa época a las agrupaciones con más influencia hippie. En esta búsqueda de Papo influenció fuertemente a los músicos de la época que lo rodeaban y en medio de la comunidad en la que vivía con Luis Alberto Espineta decidió regalarle la canción a Espineta quien a su vez le respondió regalándole una guitarra Gibson Dough pero esa es otra. La canción Castillos de Piedra representa todo ese rock curioso que corría por las venas del carpo esa velocidad esa violencia difícil de ver en esa época en la música argentina y contrastaba muy fuertemente con el espíritu poético metafórico e intrincado de Espineta. Ambas canciones de distinto nombre pero de idéntico contenido fueron grabadas sucesivamente en 1971 y 1972 y en ambas las guitarras y los bajos estuvieron a cargo de Napolitano aunque saltados por ambos según el disco. Cuando la discográfica RCA en su afán de hacer cumplir el contrato que tenía con Luis y Almendra decidió cambiar aspectos fundamentales del disco una de las medidas erróneas que tomó fue atribuirle las canciones Castillo de Piedra y Era de Tontos a Luis Alberto. Este hecho no produjo ninguna fricción entre ambos lejos de esto Luis dijo Papo quiso que yo cantara estos dos temas extraordinarios que él escribió. Para terminar y parafraseando a Sergio Mazaro en tres ensayos sobre rock hay que decir que esta canción explica la bifurcación de ambos estilos. Luis la llamó Castillos de Piedra optando por la imagen medieval que ofrecía la canción y Papo la llamó Hay Tiempo para Elegir cercana directa y subjetiva Papo y Luis Alberto de Spinetta tuvieron una amistad hermosa que las necesidades de las compañías de la época no pudieron apagar. El tiempo por otro lado se encargó de separar los caminos de ambos genios musicales por cuestiones diferentes pero que nos dejaron esta hermosa joya que marca una época cuya apasionante historia estoy extasiado de haber podido compartir con ustedes.